Aunque por el momento no hay fecha para continuar con los donativos de plantas a empresas, escuelas o grupos de vecinos, en el vivero municipal desde esta semana ya se permite el ingreso a familias interesadas en adoptar alguna especie. Personal que ahí labora mencionó que se necesita el arribo de un miembro por familia, con cubrebocas y quien deberá justificar el uso de las plantas. En la actualidad cuentan con más de 3.000, entre árboles frutales, de ornato, para interiores y cactus. La información completa en las versiones impresas y digitales de los periódicos El Mañana y La Tarde de Reynosa, informó Viviana Cervantes.